Te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento y te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo Pierde mi propio fracaso Te amo Hoy necesito tenerla Te amo Voy a verle con coraje Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y dame tu daño ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas de mí Te amo Déjame el sueño De algún niño que da Vuelve atrás Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme agradar a una joven que sueña Cantando guías Te amo Te amo Antes de hacerle el amor Te amo Vístete calma tu furia Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Te amo Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas de lino Te amo Dame el sueño De algún niño Que da vueltas Soñando con nubes Nubes Dejame trabajar Bajar Hazme agradar a una joven que sueña cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacerme el amor Te amo Te amo Vístete calma tu furia Te amo Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo 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 Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.